Ahora por ley voy a olvidarme de sus besos Ya no le queda otro camino a este andador Ya San Antonio se ha cansado de mis rezos Y se ha olvidado de que la quiero un montón Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna La que dice el seña de olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado Yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado Nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido y se llevó mi corazón Sírvame una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ariadna La que dice enséñame a olvidar La que dice enséñame a olvidar La que dice enséñame a olvidar